porque si ya está hablando de un número 300 mil de 300 millones de dólares al año la pudieron haber llevado la pudieron llevar viejo vamos a mandar una placa por aquí pasó aquí se tumbó una principal compañía desde china desde china de naranja aquí aunque aquí una mosquita por competencia de leales pero aquí se le potricó una plantación enorme de chinas de naranjas solo invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12 bueno amigos vamos con el notigusto del día de hoy adelante jaron díaz miren señor ustedes recuerdan de los mimes que pasaron por aquí en la ciudad de nueva york ayer estuvimos hablando de eso de los mimes sí claro no que estuvimos hablando de los mismos hablamos entre varias cosas sino que se habló de la plaga de ratones a todos y también mencionó que había una plaga de moscas verdes que exactamente adentro es verde más profundo y siempre le hago la pregunta ustedes creo que juan carlos no estaba recuerdan cuando estuve en el parque embarcó lampar que había un pajarito que me tenía lo que no sabía que hacer recuerda muchachos el pajarito son las moscas de se llama mosca de linternas que viene que vienen desde china son una mosca una plaga de moscas que ya llevan ocho años aquí en eeuu en la ciudad de nueva york llegaron en el 2020 pero la primera camada llegó a filadelfia y de filadelfia fue que llegó aquí en julio del 2020 a la ciudad de nueva york son unos pajaritos unos que brincan son como un pequeño saltamontes al inicio son rojos con bolitas entre blanca y negra parece una mariquita luego ellos mientras va pasando el verano llega la primavera otoño verano ya ellos van cambiando van haciendo la metamorfosis hasta que llega esta temporada que es el fondo que es el otoño donde ya pueden volar y andan en grupo pero dañan la todo lo que son las cosechas básicamente el departamento de agricultura de la ciudad de nueva york ha dicho que durante ese en durante el año que ella ataca piel entre cientos millones de dólares en cosechas de uvas y de vino porque atacan los viñeros y tú sabes que en nueva york es el tercer en eeuu es como el tercer más o menos productor de vino de la nación y pierden toda esa cantidad como se trasladan ellos porque vinieron de china vinieron un barco en china de china a tailandia ese lado para arriba cogieron de china para acá en un barco se fueron para filadelfia de filadelfia se montaron en unos camiones y en todo lo que se movía y arrancamos para nueva york y dando un vídeo viral de personas que brinque brincan y porque son una manada y son molestosos ustedes recuerdan como yo estaba tratando de hacer la transmisión ese día ese pajarito fuñe la pregunta es la siguiente cuando las pisan sale sale verde la pregunta mía aaron es la siguiente cómo llegaron a nueva york oa california que fueron ahora esos chinos son esos chinos son verdugos puede decir perdón vienen volando en una embarcación la pregunta desde china ya vinieron desde china en un barco chino muchas veces y se lo digo sin querer ser bienvenido al programa no lo escuché si quieres ser sensacionalista muchas veces eso es un tipo de guerra no ya no le metan en la marcha cooperativo es un tipo de resiliente porque si ya está hablando de un número 300 mil de 300 millones de dólares al año la pudieron haber llevado la pudieron llevar viejo vamos a mandar una placa por aquí pasó aquí se tumbó una principal compañía desde china desde china de naranja aquí aunque aquí una mosquita competencia de leales pero aquí se se potricó una plantación enorme de chinas de naranjas y yo tengo entendido lo que si se llevó a ningún no recuerdo qué animal en los tiempos de destruyó para eso mismo para dañar buscar la luz miguera unos animales que estaban dañando la agricultura claro el comentario de oscar la luz y seguimos con este tema ahora los chinos son fuertes porque inventan una monja que vienen con ley adentro si bien una monja con ley iluminada sí porque ya ya sabían que no había mosquita blanca se llama la que dice oca pero al final al final de cuentanos o moca que son no porque no vuelan la mosca no como no son como no son como las que vuelan que ya vuelan también vuelan un poquito lo que te digo bueno oye como el proceso en verano cuando llega el verano que fue lo que ella brinca vuelan poco luego cuando se va acercando ya el otoño ya le hacen alas y vuelan a ver si adelante hermano mi hermano mi hermano te quiero yo no sé qué ciudadano porque subió un vídeo los otros dediquen una ardilla dominicana de iguales un jurón sí para tener alante de balando pata pero yo la vista la carretera peligroso logró necesidad acá no lo atrapan los tigueritos loca el gusto el gusto de las doce